Y en Chapinero fue inaugurado un frente de seguridad local para la zona de rumba LGBTIQ. El nuevo plan de seguridad cuenta con el apoyo de la comunidad y la ciudadanía. Este frente hace parte de los ya 40 que se encuentran estructurados en esta localidad. Esteban Mejará no tiene más detalles. Esteban, ¿qué importancia tiene esta estrategia? Adelante. Buenas tardes. Pues se convirtió en ejemplo para el país. Este frente es el primero en crearse para la seguridad de la comunidad LGBTIQ. Porque en la zona de Chapinero se presentaban ciertos casos de inseguridad al momento de salir de los establecimientos comerciales del sector. Cerca de 25 bares contarán con el apoyo de este frente. Hoy los dueños de los bares de este importante sector de la localidad pueden estar más tranquilos en materia de seguridad. Pues este frente pretende mitigar los hechos delictivos que se han presentado en los últimos meses. Así lo relata Alfredo Palacio, dueño de un bar en la zona. Nos hemos visto afectados más que todo después de la pandemia. Porque desafortunadamente se han venido una cantidad de delincuentes para el sector buscando lucrarse. Y están afectando la calidad de vida, la seguridad de nuestros clientes. Como Alfredo cuenta, la inseguridad ha perturbado la confianza de quienes desean disfrutar de la rumba del sector. Pues son graves los actos delictivos que allí se han presentado. Se ve mucho el cosquilleo, también el raponazo. Y uno que es mucho más delicado que es con el arma contropulsante. Y es que los delincuentes ya cuentan con un accionar en esta zona, el cual las autoridades tienen identificado. Desde las 7 de la noche, cuando la gente llega al sector, los delincuentes también llegan. En medio de la noche, cuando algunas personas salen ya para sus casas. O simplemente cuando desean hacer una vuelta por el sector para conocer varios establecimientos. Se encuentra que los delincuentes sí están ahí. Por estos motivos, se estructuró el Frente de Seguridad. Un plan que estará liderado por la Alcaldía Local y la Policía Nacional. Porque este Frente de Seguridad permitirá tanto a los comerciantes, como a la ciudadanía, como a las personas del sector, fortalecer la seguridad, tener una red de cuidado. Este primer plan de seguridad para la comunidad LGBTIQ cuenta con importantes factores. Hay unas alarmas, el recurso humano, se tiene la expectativa, por supuesto, de poder monitorear, tener gestores. Asimismo, este programa cuenta con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, que espera tener importantes resultados en materia de seguridad. El Frente de Seguridad se caracteriza por la solidaridad y el compromiso, el liderazgo donde todos los ciudadanos trabajan, por la seguridad de la mano de la Policía Nacional. Como este, cerca de mil frentes de seguridad están conformados en diferentes localidades de la ciudad, todos con un objetivo en común, brindar mayor tranquilidad y seguridad a los capitalinos. Este nuevo plan se instaura entre las calles 59 y 60 con carrera novena de Chapinero. A partir de hoy, los ciudadanos que vengan a disfrutar del entretenimiento que brinda el sector se encontrarán con este Frente de Seguridad. De igual forma, las autoridades esperan que en diferentes localidades de Bogotá y partes del país se conformen más estrategias de seguridad como esta. Esteban Bejarano, Noticias Capital.